Hola, muy buenas, bienvenidos a otro vídeo. Os presento mi IC7300. Este es un equipo que no necesita mucha presentación porque es de todos conocidos. ¿Por qué tengo el equipo y os lo enseño? Porque vamos a actualizar el ICON a la versión 1.42 que ya está disponible en ICON España. También hago responsable de los daños o problemas ocasionados por la actualización de este firmware. La actualización de este firmware es bajo vuestra responsabilidad, vosotros y los últimos responsables de actualizar el firmware. ¿Qué nos va a hacer falta? Lo primero una tarjeta SD. Nos va a hacer falta un ordenador con lector de tarjetas o, en su defecto, nos va a hacer falta un lector de tarjetas Startup. Y la versión, que como digo ya está disponible en la página oficial de ICON. Anteriormente estaba disponible en ICON Japón y ahora ya la han puesto como versión en ICON en España. Pues nada, vamos a empezar con la actualización. Si te interesa, quédate hasta el final del vídeo y ves como se actualiza. Dentro intro y empezamos. Vale, lo primero de todo. La tarjeta. Yo he tenido problemas con tarjetas microSD con adaptadores SD. Yo tengo esta tarjeta. Es una SD de 32 megas y con esta me va fantástico. He probado dos microSD y tres adaptadores distintos y no me han funcionado. Habrá gente que si le funcione, no lo discuto, a mí no me han funcionado, por el motivo que sea. Entonces, pues yo en este vídeo os voy a recomendar, evidentemente, que uséis una tarjeta como esta SD, que no sea microSD ni conectadores ni nada. Otro tema importante. Para poder poner y quitar la tarjeta hay dos formas. Yo os recomiendo como lo estoy haciendo yo, con el equipo apagado. El equipo apagado podéis sacar y meter la tarjeta las veces que queráis. No le pasa nada. Hay otra forma de extraer la tarjeta con el equipo encendido. Vamos a encender el equipo y os lo enseño. Vale, entramos en menú, entramos en set, entramos en SD card y donde pone aquí abajo putmon, vale, pues si le pincháis y le dais, bueno, vamos a decirle que no para que veáis que la tarjeta está aquí. Si veis, la tarjeta está aquí arriba, vale, SD, está montada y la ha reconocido. Así es que vamos a entrar otra vez, putmon, le decimos que sí y se desacopla la tarjeta del equipo. Como veis, ya no está aquí. Para los que no lo sepáis, pues ya lo sabéis. Esta es la forma que hay para extraer la tarjeta. Ahora mismo ya se podría extraer la tarjeta sin ningún problema. Otro tema importante. Para los que no uséis tarjeta en el icon, en el icon, esto vale también para cualquier icon, los que no uséis tarjeta y queréis actualizar a este firmware nuevo, la 1.42, tenéis que formatear la tarjeta dentro del equipo. No vale que la formateáis en el ordenador. ¿Forma de hacerlo? Pues igual, entráis en el menú, entráis en set, en SD card y aquí hay una pestaña que pone format. Ahora no tengo la tarjeta, por lo tanto, no me la reconoce. Vamos a apagar el equipo, le volvemos a encender y así lo veis, in situ. Vale, menú, set, SD card, format. Y te pregunta si quieres formatear la tarjeta. Aquí hay que formatear la tarjeta. Para que funcione en el equipo hay que darle a formatear aquí. Los que ya tengáis una tarjeta dedicada para el icon, no es necesario que paséis por este paso. No hace falta que la formateéis porque ya la habéis tenido formateada. Yo le voy a decir que no porque tengo datos y no quiero perder los datos. ¿Qué es lo que tengo yo ahora mismo? Pues en el equipo lo que tengo es la versión 1.41. ¿Cómo lo vemos? Pues entramos en otros, en información, en versión y aquí aparece que la main CPU es a 1.41, front CPU es 1.01, DSP Program 1.07, DSP Data 1 y FPGA 1.13. Vale, de todo esto, con el firmware este solo se va a actualizar la main CPU, que en vez de la versión 1.41 se va a poner la 1.42, con las mejoras y las correcciones de errores que tiene esta nueva versión. Vale, pues vamos a salir de aquí y vamos a ver cómo descargar el firmware este. Para descargarlo, lo que he dicho antes, antes esto estaba nada más que en la página de Icon Japón, me parece que la tengo por aquí, en esta, aquí la podéis ver, en esta página, es en la que estaba. Y aquí, desde aquí la podéis descargar también, si queréis os dejo los otros enlaces para que no tengáis que estar buscándolo. Yo lo tengo traducido por el japonés y aquí tenemos la versión 1.42, ¿vale? Y estas son las mejoras que hay sobre la 1.41. Cambio sobre la versión 1.41 y la versión 1.41. Pero, me he dado cuenta hoy, al grabar este vídeo, que ya está disponible, vamos a ver, donde estamos, aquí, que ya está disponible en esta página, ¿vale? Veis aquí, versión 1.42, ponéis firmware IC 7300 y en la 1, la 2, en la 3, el tercer resultado que sale, ya viene aquí para poder descargar la versión 1.42 del Icon. Vale, pues vamos a proceder a descargarla. Le entramos aquí, para entrar en la versión, nos dice, igual que en la otra, lo que cambia sobre la versión 1.41, ¿vale? Información sobre la versión, aquí podéis ver las modificaciones que hay en esta versión y los errores que corrige. Aquí te explica cómo tenéis que hacer la actualización, cuáles son los pasos. Si tenéis alguna duda, me lo podéis dejar abajo en los comentarios y yo la resuelvo. Pero es facilísimo, ahora lo vais a ver que es facilísimo. Para descargar, hay que aceptar que has leído todo esto, ¿vale? Le dais a aceptar y ya os dice que podéis descargar. Ya os permite descargar. La descarga son 2,74 megas y esto lo descarga en un archivo RAM. Vamos a descargarlo porque en esto no tarda nada. Vale, ya lo tengo descargado. Nos vamos a ir a la carpeta de descargas. Y en la carpeta de descargas está aquí. Lo cortamos y lo voy a dejar en la electrónica. Vale, la pegamos aquí. Pegamos. Vale, nos ha creado esta carpeta rata. Pues la vamos a descomprimir aquí. Es decir, extraer aquí. Y nos crea este archivito. ¿Vale? Nos crea este archivito. Si te metes el 100 guión bajo, 142 punto da. Vale, pues este archivito es el que hay que copiar en la USB. Bueno, para sacar la USB es lo mismo que he dicho antes. Yo siempre apago el equipo. Yo apago el equipo y así no tengo problemas. La SD la metemos o en el lector de tarjetas que tengáis. O si no tenéis el tablero de tarjetas, en el ordenador, pues en un lector de estar. Ya me aparece aquí. Reproducción automática. Bueno, se puede cerrar. Y nos vamos a ir a este equipo. Y tenemos aquí este disco. Este equipo. Pues entramos en el disco. El disco este tiene una carpeta al formatear la que te crea. Que es iPhone 7300. Y aquí pues yo tengo datos metidos. Como podéis ver, tengo la versión 1.40 y la versión 1.41. Vale, pues vamos a copiar el archivo este que hemos descargado. Este. Lo vamos a copiar en la raíz. La raíz es esta de aquí. Entrando en la carpeta de IC7300. Y aquí es la raíz. ¿Veis que aquí tengo los tres programas? Pues aquí le damos a pegar. Esto no tarda nada. Es rápido. Ya está pegado. Vale, pues entonces nos podemos salir ya de aquí. Vamos a este equipo. Expulsa la tarjeta. Ya podemos sacar la tarjeta con seguridad. Vale. Pues sacamos la tarjeta. Y la volvemos a colocar en el icono. A ver, para colocar y para sacar la tarjeta, no hagáis el animal. Esto va suavecito. Para ponerla simplemente la empujáis que haga el clic. Y ya se queda enganchada en el equipo. Y para sacarla, igual, pulsáis un poquito y se saca sola la tarjeta. ¿Vale? No hagáis el animal de tirar, que os la cargáis. Vale. Pues vamos a ver qué versión tengo yo, aunque ya la hemos visto. Y ahora vamos a ver cómo meter la actualización del firmware. Bueno. Encendemos el equipo. Vale. Una vez encendido, vamos a menú. Vamos a ser. Vamos a otros. Información. Versión. Y está con la versión 1.41. Vale. Pues vamos a cargar la versión nueva. Nos vamos a SDK. Bueno, espera. Vamos a hacerlo desde el principio. Nos vamos a menú. Entramos en Set. En SDK. Y aquí donde dice ClearWareUpdate, le pincháis. Os sale este aviso. Este aviso tenéis que bajar hasta abajo del todo. Y decirle que sí. Le decís que sí. Aquí te dice que depende de la versión, las memorias, etc. Le decís que sí. Ahora os lee. Y aquí habéis visto que tengo la 7300, la versión 1.40, la 1.41 y la 1.42. Como yo tengo instalada la 1.41, vamos a instalar la 1.41. Pinchamos en la 1.40. Aquí os da un aviso de que... Bueno, pues que no desconectéis el equipo, que dura aproximadamente un minuto. Dura bastante menos de un minuto. Ya lo puedo asegurar. Y le tenéis que decir, si queréis actualizar el firmware, le tenéis que decir que sí. Si le dais un toque al Yes, al Sí, no va a hacer nada. Tenéis que dejar pulsado unos segundos y empieza. Es muy rápido. La actualización es muy rápida. Le dejáis pulsado unos segundos. Empieza a leer la fila. 15 segundos, 9 segundos y ya se reinicia. Ahora te dice que se reinicia automáticamente. Está reiniciándose. Y ya está cargada la versión 1.40. ¿Cómo lo vemos? Pues entramos en menú, entramos en set, entramos en otros, información, versión y veis aquí que ya tengo instalada la 1.42. Es así de sencillo. No tiene más misterio, ni tiene más nada. O sea, es esto que habéis visto, que lo he hecho en directo con vosotros. O sea, no tenía actualizada la versión. Y le he actualizado que en 10 segundos, 15 segundos, lo que se tarda en descargar y instalarlo en el equipo. No se tarda en nada, es fácil y yo os recomiendo que los equipos los también estéis actualizados. Los fabricantes sacan bug de corrección de errores y los plugin para que se corrijan los errores. Entonces, bueno, es interesante el tener los equipos actualizados. Corriges errores, hay mejoras que te dan mejor rendimiento con el equipo. Por cierto, se me ha olvidado decirlo. En cierta ocasión, leí que para hacer esta no sé dónde, leí que para hacer las actualizaciones recomendaban que no estuviera conectado el equipo a la antena. Como veis, como veis, yo no tengo señal. La antena, el cable de la antena, le tengo aquí. Está sin conectar. Para mismo el equipo está sin conectar a la antena. Lo leí en cierta ocasión en algún sitio y desde entonces lo hago siempre así. Las tres actualizaciones que habéis visto con esta, pues siempre lo hago así. No me cuesta ningún trabajo de tenerlo desconectado en rato. Total, estás haciendo otra cosa, no estás haciendo radio, estás actualizando el equipo. Por lo tanto, el firmware ya está actualizado. Habéis visto que es muy sencillo. Yo os animo a que lo actualicéis, que tengáis precaución, que vayáis paso a paso, que vayáis despacito y viendo lo que estáis haciendo para no meter la gamba y que no tengáis problema. Pues nada, lo dicho. Muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí. 7-3 y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos. 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 Saludos.